Con su permiso, presidente. Muy buenas tardes a todas las compañeras diputadas y diputados, senadoras y senadores. De todas las responsabilidades políticas que me ha tocado vivir, el estar el día de hoy aquí, en esta tribuna, en el corazón de la democracia, representando al Partido Verde Ecologista de México, sin duda, es la más importante en toda mi vida. Quiero hacer un reconocimiento a mis compañeros del grupo parlamentario y a los senadores del Partido Verde, los cuales han sido piezas fundamentales en todo lo que han aportado en este periodo que llevamos. Con honestidad, con responsabilidad, comportándose a la altura de las circunstancias, transformando la manera de hacer política, con argumentos sólidos y con debates de primer nivel y con mucho respeto, haciendo propuestas que estamos seguros seguirán contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Al finalizar esta legislatura, entregaremos los mejores resultados. Hoy, el Congreso trabaja hombro con hombro con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la construcción de un país más justo, más equitativo, más seguro y con mayor bienestar para todos los mexicanos. Gracias al trabajo decidido de la mayoría de las fuerzas políticas aquí representadas, hemos sido capaces de llevar a buen puerto todas las reformas que proyectamos impulsar al inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Hoy le hablo a todos los ciudadanos, pero especialmente a los que nos brindaron su confianza durante el proceso electoral y que nos ha traído hasta aquí. Aquellos que eligieron al Partido Verde Ecologista de México como la mejor opción para representar sus intereses. A todos ellos que en campaña nos abrieron sus puertas a las candidatas y a los candidatos, que nos plantearon sus problemas, expresaron sus necesidades y que sabían de nuestro compromiso por sacar adelante a un país que en ese momento tenía perspectivas muy poco alentadoras hacia el futuro. A ellos les digo con gran satisfacción que no se equivocaron. Los legisladores del Partido Verde honramos nuestra palabra y hemos cumplido. Los ciudadanos nos pidieron un nuevo rumbo para México. Por eso, desde que asumimos este alto encargo, hemos sido esa voz que nos fue demandada. La modernización del país había esperado demasiado. La sociedad estaba cansada de ver pasar gobiernos que no se atrevían y que no lograban transformaciones necesarias para poner a México en movimiento, para encaminarlo en la ruta del desarrollo y progreso, generando empleos de calidad, bien remunerados, porque ese es el único camino para combatir de manera eficiente la pobreza y llevarnos a ser el país que estamos destinados a ser. Es por ello que el Partido Verde asumimos los desafíos que planteaba la realidad del país, buscando mejorar las difíciles condiciones de vida que enfrentaban una buena parte de los mexicanos. Pero esto jamás hubiera sido posible sin el liderazgo y la determinación del Presidente de la República, que ha apostado por una verdadera transformación de México, a pesar de los retos que eso implicaba, en lugar de continuar con los arreglos cosméticos que nos tenían detenidos. Hoy, gracias a la conducción del Presidente Enrique Peña Nieto, hemos logrado las reformas que anteriormente fueron imposibles por ataduras ideológicas, cálculos electorales y falta de capacidad política. Lograr la transformación de la magnitud que representan las reformas alcanzadas requerían de la madurez política, capacidad de diálogo, prudencia y sensibilidad, que están siendo el sello el día de hoy en esta Administración. Hoy tenemos las herramientas suficientes para detonar y transitar hacia un verdadero desarrollo sustentable en los próximos años en nuestro país. La materialización de las reformas son producto de la convocatoria que el Ejecutivo hizo al Legislativo, la discusión y entendimiento entre fuerzas políticas que nos llevaron a alcanzar los consensos necesarios para dar al país un empuje modernizador. La conclusión de este importante ciclo reformador no significa de alguna manera que esta legislatura haya terminado su labor. Estamos conscientes que aún quedan muchos temas de grande relevancia que deberemos abordar. Ahora es tiempo de asignar los recursos necesarios para que tanto las instituciones de nueva creación como las ya existentes comiencen a funcionar en el marco de los cambios realizados a partir del próximo año. La ley de ingresos y el presupuesto de egresos deben ser el soporte de las reformas aprobadas. Bajo esta lógica, el grupo parlamentario del Partido Verde acompañará los esfuerzos del Ejecutivo Federal para que estas reformas transiten, particularmente la energética, y sean implementadas de una manera mucho más eficiente. En la recta final de esta legislatura, el compromiso de nuestra bancada es poner todo nuestro trabajo y dedicación para que las reformas se vean reflejadas en la vida cotidiana de los mexicanos. Las reformas logradas son el camino correcto para abatir la pobreza, el estancamiento económico y la falta de oportunidades. No se trata solamente de tener buenas intenciones, se trata de concretarlas como lo hemos hecho a favor de los mexicanos, que han creído en nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niñas, niños, que tienen rostros y tienen apellidos, y que nosotros apostamos a ese nuevo rostro de este gran país. Los vientos soplan a favor de México. Tenemos un nuevo ciclo económico, político, social y ambiental. El país tiene ahora la fuerza para enfrentar los problemas que lo aquejan y para seguir construyendo un presente alentador, pero sobre todo, un futuro esperanzador con mejores oportunidades para todos los mexicanos. En el pasado, se tomaban medidas que impactaron de manera inmediata a los ciudadanos, nunca pensando en el futuro, pero hoy se actúa de manera distinta, analizando todos los escenarios, escogiendo siempre el mejor para que todos los mexicanos estemos incluidos. Sabemos que los ciudadanos apenas empiezan a percibir el impacto que estas grandes reformas traerán a su vida cotidiana. Por eso, el gobierno federal trabaja decididamente para que se reflejen y se consoliden lo antes posible, para que todos los mexicanos que día con día realizan esfuerzos extraordinarios por sacar adelante a sus familias tengan lo suficiente para cubrir todas sus necesidades, para alimentar de manera adecuada a sus hijos, para poder brindarles una educación de calidad, garantizar que puedan acceder a la atención médica y tengan los medicamentos adecuados para cuidar la salud de todos los miembros de su familia. Esta legislatura debe continuar con esa energía, generosidad, talento y empuje que la ha caracterizado, siempre al servicio de los mexicanos, para que sigamos moviendo a México en la dirección correcta. En el año que queda, seguiremos trabajando no solamente en las reformas pendientes, sino también con propuestas concretas a los problemas que nos afectan día con día, como el caso del derrame en el río Sonora, considerado ya por algunos expertos como el peor daño ambiental en los últimos 50 años. Por ello, el Partido Verde presentará en próximos días una propuesta de reforma a la Ley de Responsabilidad Ambiental, a fin de incrementar las sanciones en contra de las empresas que cometan este tipo de ococidios y que puedan resarcir los daños que tanto afectan nuestro medio ambiente. Compañeras y compañeros legisladores, los ciudadanos no esperan menos de nosotros. Hoy más que nunca necesitamos tener una actitud idealista, de ser inconformes frente a todo aquello que podemos mejorar, de asumir la política como una oportunidad al servicio de los ciudadanos y del Estado. Este ha sido y será el compromiso. Trabajamos con honestidad, con respeto y con lealtad para todas aquellas personas que creen y que confían en los legisladores del Partido Verde y que estamos buscando modernizar y transformar a México, brindándole un mejor destino. Para todos los integrantes de nuestro partido, este es un compromiso irrenunciable en el país, para así escribir la mejor historia para todos los mexicanos. Muchas gracias.